Cambiaste de celular, te separaste, cambiaste los zapatos, te mudaste, cambiaste la onda, te fuiste del país. Cambiaste muchas cosas, pero no nos cambiaste a nosotros, o si... Vuelta y media, acompañando los cambios. 15 minutos para las 7 de la tarde, pedimos un fuerte aplauso para Cristian Sancho que nos visita. ¡Bravo! Muchas gracias. Hola Cristian, ya amigo del programa a esta altura, ¿no? Sí, sí, y cada vez más cambiado te veo. Che, me enamoré el loco con esto, ¿qué hice una joda entre ustedes? No, no, primero los ojos te relucen más, hay algo en la mirada ya, hay una mirada que es felicidad, me quedo. Estoy contento, estoy en un buen momento, estoy pasando un buen momento. Sí, sí, y después bueno, un cambio físico, pero te veo como distinto. La piel será. Estoy jugando al fútbol dos veces por semana, tal vez eso... Ah, por ahí es eso, estás liberando endorfinas. Debe ser eso, sí. Puede ser eso. Debe ser eso. ¿Estás durmiendo mejor vos? Sí. ¿Vos jugás bien? Sí, juego, juego, yo ya tengo casi 50, yo ya estoy casi retirado. Bueno, yo también. Nosotros también estamos bastante peor que vos, así que no digas, boludo. Bueno, Cristian Sancho está viviendo una vida paralela, quiero que sepa, todo el mundo. Estoy con una crisis de identidad en este momento. Cristian... No es Cavani. No es Cavani, son muy parecidos. Sí. Tal vez de cerca no tanto, pero tiene un look muy parecido. Ayer le pasó algo muy fuego a Cavani, no sé si lo viste. No, no vi el partido. Lo vi el otro día en los penales, me puse contento, porque si no me van a aputear a mí. Si no me van a aputear a mí, yo ya sé cómo es la mano, así que... Necesitás que le vaya bien a él. Yo quiero que le vaya bien, deseo que llegue a esa final. Cavani escupió cosas que hacen los futbolistas permanentemente y le quedó en la barba. Lo vi, lo vi. Lo vi. Y él no se dio cuenta, me parece. No, no se dio cuenta. Pero quedó el colgajo acá. Quedó blanco, la barba negra. Pero limpiate, limpiate. Ay, ay, ay. Ya está. Pero bueno. Bueno, ¿y te confunden mucho en la calle? Mucho. No, la calle es tremenda. No lo sé lo que es. Por ejemplo, ¿qué te ha pasado? No, entiendo la popularidad que tiene un futbolista y obviamente... Más que hablamos de una figura mundial. Sí, es una figura mundial. Yo creo que hay un parecido... A ver, en la casita esta que es el pelo... En el look. Sí, es muy parecido. Ese pelo que va por ahí, va parecido, sí, ahí va. La barbita. Voy a tratar de no escupir para que no me pase eso. En una caricatura, si alguien te pinta en una caricatura, es igual. No tiene los rasgos. Claro, sí, un caricaturista puede ser algo parecido. Sí, es buen lomo los dos. Físicamente se parecen también. Yo aproveché en una época de eso. Porque en el 2010, cuando hice botineras, yo tenía que hacer un futbolista. Era una estrella mundial, que venía a la Argentina a retirarse y toda esa movida. Entonces lo vi en esa época, que él ya era una estrella, y dije, acá hay un parecido. Claro, una referencia. Claro, fui por ahí. ¿Qué pasa? Esto fue en el 2010, hace muchos años. Ahora yo estoy preparándome para un espectáculo que hago en el verano. Y me dijeron, dejate el pelo largo de nuevo, la barba. Claro. Y volví a hacer look. ¿Te cortarías el pelo si no? Y es que ahora no puedo, tengo que mantener este muñequito hasta un año más. No, pero si fuera por vos, ¿te lo cortarías para que no te confundan? Yo cambiaría. No, a ver, es una estrella mundial, es un crack. A mí me parece que es un genio, pero no me jode que... ¿Pero qué te ha pasado, por ejemplo, en la calle? Todo. ¿Todo? Todo, todo. Es más, bueno, primero salen los encargados de edificios, los seguridades, entonces salen, salen al correo. Una foto, una foto, una foto. Digo, pero no soy, no, por favor, una foto, dale. Claro, y vos saludás. Y bueno, dale, me la saco. Yo ya me la saco. Por la vez pasada venía uno y ya, viste, ya te das cuenta en el ojo a ojo que te empiezan a medir. Digo, mirá que no soy. Ya automáticamente me dicen, no, no, pero si sos igual. Dice yo, pero saquemos una foto igual. Pero si no soy, le digo. Yo ya veo que después viene para la cargada. Pero pará, y muchos después saben que sos Cristian Sancho también. Saben que soy Cristian Sancho, pero se la sacan igual. Nos sacamos una foto, te dicen. Como para el chiste. Ya sé que viene el chiste. Para mí empecé a decir de... Es para el grupo esa. Soy cabal y en realidad soy de River. Me gusta River. Empecé a tirar mugre. Voy a empezar a tirar mugre. Tengo una foto. Tengo una foto que es inédita. A ver. Que todavía no la... Es más, te la voy a pasar a vos. Porque el otro día me invitaron a un restaurante que abrieron ahí en el estadio de River Plate. Ajá, la banda. Es más, esta foto se la voy a dar a ustedes. Sí, sí, sí. Es la foto de Cristian en el Monumental. Es el día que Cavani conoció el Monumental. El día que Cavani conoció el Monumental. Ustedes pueden dar ese dato. Lo ves rápido y es. Así rápido. Podemos publicar en nuestras redes. Aparte, estaba Matías, estaba Pavlovsky, estaba Grego Roselo. Había muchos de River. Y al principio, cuando miraron, dijeron Cavani. Yo les veía la pregunta, ¿qué mierda hace Cavani acá? Pero pará, vos sos de Newell's. Yo soy de Newell's. Yo jugué, tuve la fortuna de jugar ese partido con... Ah, no, con Messi jugaste. Jugué con Messi, con Maxi Rodríguez, con Jero Freysas, que vino. Tuvimos la fortuna para chuparlo, Jero Freysas. Y yo, de estar ahí adentro, no sé cómo. Porque fue lo mejor que nos pasó en la vida ese día. ¿Jugaste para el equipo de Messi? Yo jugué, no, en contra de Messi. Es más, en un momento lo tuve que marcar, no lo quise tocar. Imaginate que puedo pasar a ser el villano número uno del mundo. Sí, claro. Del mundo, del mundo. Dije, no, ni se te ocurra. Y aparte de nada, la humildad de él, yo no lo conocía en persona. Cuando nos sentaron, nos pararon a todos en una de gran tribuna que hicieron una foto al final, él vino y nos pidió un beso y un abrazo a cada uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, loco, me dijo? Y yo me quedé. Nervioso, ¿no? Dijiste, no soy Cavani. No, pará. Cuando empezamos a jugar el partido, todos los nenitos que estaban ahí en la cancha, Cavani, Cavani, Cavani. No era Cristian Sancho. Habían traído al uruguayo a la despedida de Maxi. Era así. Pero fue hermoso ese día. Para mí fue un día soñado. Es más, para vivir el sueño todo argentino esa noche. Fue más allá de ser hincha de New York. ¿Y después llegaste a hablar con Messi o no? Sí, sí, hablé dentro de la cancha. Porque en un momento corría como loco y yo estaba corriendo al colectivo. Y estos muchachos iban como si nada, trotaban. Y eso que jugaban un partido medio joda. Claro, y estaban de vacaciones. Le digo, menos mal que estás de vacaciones. Aflojá, le digo, nos estás matando. Y se cagó de la risa. Y le digo, bueno, si te cambio mi calzoncillo por tu camiseta. Jodiéndolo. Porque él hacía una marca que yo en un momento lo reemplacé. Ah, mirá. Y se reía. Muy buena onda. Muy buena onda a todos. Fui hablando con Di María en el colectivo. Tuvimos un almuerzo con todas las glorias del fútbol. No sé, Batistuta, Sorín, Ortega. Fue hermoso. La verdad, pasé un día soñado. Estaban mi familia en la cancha, mis hijos. Fue un día, la verdad, muy emotivo. ¿Tus hijos también te confunden con Cavani? Puede pasar. Mi hijo es el parecido. Es más, te voy a contar una que esta es muy buena. El otro día a mi hijo le gusta comprarse camisetas. Entonces me dice, mira, papá, las camisetas están muy caras. Valen como 30 lucas cada camiseta. Vamos a este lugar que las venden más baratas. Y me puedo comprar dos o tres. Bien. Le digo, bueno, le digo, son parecidos. Con conciencia el pibe. Con conciencia, no, no es que conciencia que tuvo. Entonces le digo, bueno, vamos. Llegamos a, era como una especie de feria. Y entramos. ¿Cuándo entramos? Claro, se entro con unos lentes negros. Era Cavani que estaba ahí adentro. Cavani comprando otro churro. Estaba muy relleno de dulce de leche. Estaba buenísimo. Se los comió a mi hijo. De hecho, papá, pero ¿qué presentación? Digo, no, hijo, me confundieron con Cavani. Ahí había arrancado. Pensá que eso fue el miércoles y el pibe había ido a la presentación. Y yo fui a pagárselo. Le digo, mirá, no soy una foto nada más. Para mí tenés que empezar a ir a comer lugares caros y decir, anotámelo a mi cuenta. Anoté la cuenta de Cavani. Pero qué loco vivir así. No, no, es una locura. Que va a pasar mucho tiempo. Y yo creo que hasta que este muchacho siga de esta manera, siga en Argentina, es que, a ver, me lo habían dicho muchas veces, pero no tenía la popularidad Cavani. Nos tienen que juntar. Eso. ¿No hubo acercamiento? Hay una posibilidad de ese crossover. Que se puede llegar a dar. Un comercial o nada. Sí, es la del Spider-Man, ¿viste? Ah, bien. El meme. Yo estoy viviendo en ese multiverso Cavani por estos días. Así que, es Cavani Sancho, Sancho Cavani. A Ceba le pasa con Bruce Willis. Me pasa con Bruce Willis, muchísimo. Ahora menos. Porque Bruce está pasando un momento difícil, pobre. Claro. Pero no pasa. No, yo tengo un doble suizo. Hablando en serio, tengo un doble suizo. ¿Tenés un doble suizo en serio? A ver, si encontramos la foto del doble suizo, yo creo que es del nivel Cavani Sancho. Sí, sí, sí. Impresiona. Igual me dijeron que ahora no estamos tan parecidos. No, ¿quién te dijo? No sé por qué. Pero es porque la piel. Es por la piel. Hay algún tratamiento, me parece. No sé. Células madres. Ahora vamos a ver. Por la mesoterapia que te hiciste. Pero, un día salgo de una función del teatro, lo veo al suizo, realmente quedo impactado. Impactado. Él es un suizo que su mujer es argentina, por eso viene acá, Philip Reichen. Y quedé realmente impactado. Y él en un momento se hizo una remera que decía, no soy Weinreich. Para ir por la calle. Mirá, mirá la foto. Ahí está, mirá. Ahí tenés la foto. Es buenísimo. Esa tengo que hacer yo. Esa. No soy Cavani. No soy Cavani. Pero el tema es que vos sos conocido. El suizo no es conocido. Claro. Soy Cristian Sancho. Claro, soy Cristian. No soy Cavani, soy Cristian Sancho. Soy Cristian Sancho. Esa es buena. Muy bien. Esa es buena. ¿Qué vas a hacer en el verano? Ahora, ahora ya estoy arrancando el jueves. Arranco microteatro con Mariana Genesio Peña. Hacemos una obra que se llama Casting Cualquier Cosa Te Llamamos. Es espectacular. Está buenísima. Jueves y viernes a las 22, de 22 a 0. Vamos a estar ahí todo septiembre. Y después estoy preparándome para Bien Argentino, que voy a hacer ahí una especie de host del espectáculo que hace Ángel Carvajal todos los años. Muy bien. Seguramente tengo la posibilidad por ahí de estar con Celeste, de hacer algo nuevo con ella, que ya hace mucho no la hablo de nuevo en el escenario. Celeste Muriega. En este caso, tu novia o tu mujer, no sé cómo hacerlo. Ah, algo muy importante. Los quiero invitar. Vamos. El 7 de diciembre, ¿qué tienen que hacer? ¿Hay comida? 7 de diciembre. Hay mucha comida. Vamos. Cualquier cosa es cancelable. 7 de diciembre. Jueves. Jueves, 7 de diciembre. ¿Qué hay? No, y todo el equipo está invitado también. Acá atrás, no, no quiero ser. A ver. No, no, no. Están todos invitados, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque la propuesta de casamiento fue acá. ¿Se van a casar el 7? Sí. Y estamos invitados. Están invitados. Es que fue acá, ¿te acordás que lo dijimos? Si se casan, tenemos que ser invitados. Felicitaciones. Felipio por el compromiso. Pero decime que tenés canje de cubierto, porque estos son... Si no, pagamos. No, no, no. Estos son. Yo soy el problema. Juega Franco Cángel en el equipo de Cavani también. Sí, sí, está ahí en la delantera. Contanos del casamiento. No, está buenísimo. A ver, nos pasó algo que ese día, yo estaba escuchando en el auto, acá abajo. Sí, claro. Y cuando escuché tanta incertidumbre, tanta duda, dije, acá no va a pasar nada. Me jugué la vida. Sí. Y bien se lo propuse. En serio, ¿no? Nos acordamos. Estábamos perfectamente. Es más, se hizo viral. No se está mintiendo. Y cuando empezamos, dijimos, bueno, ahora vamos para adelante. Casémosnos. Y ya pusimos la fecha, es el 7 de diciembre. ¿Y ahora nos invitás? Sí, están invitados. Gracias, Cristian. No, están invitados. No puedo creer que nos invite. Sabés que te voy a decir algo que no sé si sumo o no, pero creo que mis viejos ya casaron un 7 de diciembre. Es buenísima. No, es buenísima la fecha. Es buena la fecha. De hecho, lo estamos haciendo hoy con la gente de Janos, así que va a ser en un saloncito lindo. Y nos... Es más, me dijo Sereste, decirle a los chicos que... Vamos sin pareja, con pareja somos 16. Sí, sin pareja. No, no, los invito con la pareja. Al que quiera, venga con su pareja. No, nos queremos con pareja. Mirá que va a estar bueno el casamiento. Por eso, vamos sin pareja. Venga, venga, sin pareja. Venga, venga, como quieran. 7 de diciembre, ya está. Agéndelo, porque ahora... Casi no laburamos cuando no es feria. Pero pará, ¿cuántos invitados vas a tener, Cristian? Y son 300. Ah, perfecto. Viene una legión. ¿Quiénes van? Son muchos amigos... Y Maxi Rodríguez va a estar... ¡Sí! A vos te va a gustar. No hay que cholulear invitados. Háganlo que har bien, ¿eh? No, no, no. ¿Messi? No, Messi no, no. Invítalo. No, no soy amigo. Vos tirá, pero tirá. Me lo crucé en la cancha de pedo ese día. Sí, pero tirá. Tirale un DM. Sí, claro. Para mí, re. Te invito a mi casamiento. De Rosalino. Sí, claro. Viene por ahí. Bueno, Maxi. Maxi. Lizy Tagliani. Lizy Tagliani. Lizy es madrina. Muy bien. Porque es mi amiga celeste, así que bien. Ajá. Y mía también, pero más celeste. Hola. Padrino. ¿Te gustaría ser padrino? ¿Cómo que no? ¿Te animás? Somos amigos toda la vida, Cristian. ¿Te animás? ¿Se casan por iglesia? ¿Qué? ¿Por iglesia o...? No, no, no. No, no. No, no. Porque él es... Yo soy... O te puedo casar. O los puedo casar. Y sea judío. Sería bueno eso también. Fijate, Cristian. Ojo, eh. Estamos a tu disposición. ¿En serio? Mirá que yo te los venía invitar de buena onda. Pero hablo con celeste, no decían nada. Claro, eso conmigo. Hablalo tranquilo en casa. Bueno, vamos a llegar al casamiento. Vamos a hacer un divorcio. Después te está esperando diciendo qué. Claro. Chame una cosa. Yo ya tenía arreglado todo. No, no. Sí, estamos... Aparte, los dos somos medio colgados en ese sentido. Así que estamos ahí arreglando todo. El 8 de diciembre tengo la fiesta de un amigo que cumple 50. Pero es el 8. Es el 8, es un viernes. Llega todo rato. Jueves, el otro día es feriado. Perfecto, sí. Viernes 8 no vengo a la radio. No, yo tampoco. No viene nadie. Jueves 7 a las 7. Hay que armar el arbolito. Jueves 7 a las 7. Hay que armar el arbolito, el 8. Ya te fuiste a catar. De la fiesta de Cristian, pará, pará, pará. Perdón, Cristian. El 8 pasado no estuvieron para el armado del arbolito acá sola. Estábamos orientando a la selección para que sea campeona del mundo. Este, que ya somos campeona del mundo, el 8 venimos... No me hagas escena delante de Cristian. No, no, por eso le pido disculpas. Ahí en ese lugar va el árbol y lo tenemos que armar todos. Te aviso. Ojo que por ahí el 7 se arma otra pareja. Ahí mismo aprovechan el casamiento de ustedes y dos dicen, che, al final tantos años y arreglemos ahí. ¿Están conviviendo con Celeste? Sí, sí, ya hace un año y pico. Bien, abuelo. Yo quiero saber, quiero saber. Hay cotidianidad, ya nos... Sí, sí, tenemos todo. De hecho... ¿Pero el casamiento es por civil o solo fiesta? No, no, va civil y después va la fiesta también. Perfecto. No, sí, sí, para tener los papeles. No te quedas invitar al día. No queremos estar flojitos de papel el día de mañana, ¿no? Y perdón que me meto en un lugar que no me... ¿Estabas casado por iglesia o no? Nunca me casé, es la primera vez que me caso. Ah, ok. En nada, el documento figura soltero todavía. Viste, qué raro. Obla también, tenés soltero. Sí, 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 cuando dicen estado civil, que estoy a la verdad o no. Yo aclaro siempre, dices soltero, pero no estoy soltero. Claro. Vos estás en pareja hace muchos años. Por supuesto, por supuesto. Sí, pareja. Ya cuando pasan ciertos años, te deberían poner casado solo en el sistema, ¿no? Sí, claro. Como si es lo mismo. El sistema tenía que saltar. Estado civil, mirá la jeta, le digo, dale. Soltero con mis hijas. ¿Qué te regalamos, Cristian? ¿Guita? Ya me regalaron el mejor momento de mi vida. No, no, material, material. ¿Un video? Seba te puede conseguir algo de Atlanta, ojo. No, al revés, Cristian me regaló de Atlanta. Me acuerdo, perfecto. No, podemos ir a comer a los bohemios. Vamos, donde quieran. ¡Oh, qué regalos! Yo el regalo, que vengan mis amigos. A mí cuando vienen amigos me gustan. Ya que vengan mis amigos está buenísimo. De hecho, viene mucha gente de Rosario, que es amiga de toda la vida. Ya hacen un sacrificio grande. Qué bueno. ¿Celeste es porteña? Celeste es de Aedo. De Aedo. Donde está la Jite. El oeste. El oeste. Qué bueno, un salón. Qué bueno. ¿Querés ser un monólogo? Ya tenemos un objetivo. Sí. Para el año, ya tenemos una meta. Ya está. Ya tenés un objetivo. Pero pará, que no quede acá, Cristian. No, 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 no. Vengo todos los siete a rememorarlo. Hoy es cuatro. Todos los siete me tenés acá. Si querés. Pero no, Seba, creo que un lindo regalo sería Seba en el escenario haciendo 15 minutos. Es más, creo que una rutinita. No quiero hablar mal, pero creo que fue entre septiembre y octubre. Nos tenemos en WhatsApp igual, ¿eh? Sí, 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 nos tenemos. Fue entre septiembre y octubre la propuesta acá. ¿Ah, sí? Sí, se arrodilló, ¿te acordás? Sí. Eso mejor, no, no, la fecha. Estrés con el sombrero, el moral, el estado. Ve cómo venía, ¿eh? Subía así como venía. Qué buena fiesta pegada. Qué buen momento. Sí, no, no, va a estar bueno. Pará, ¿hay un dress code? No. Amigos como quieran. Como quieran. No, porque... No, 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 no. ¿Y en qué instancia están de organización? Ya hicieron prueba de vestuario. Y ahí con la gente... Ah, pará, estamos filmando un reality también con eso. Ah, vamos, cojón. ¿Dónde se va a ver? Ojo porque ahí viene... Ahí puede a Franco Cángeles también. Sí, por supuesto. Con ayudín en el medio está... Si querés hacer algo acá en la radio, te prestamos las instalaciones. No, 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 no vamos a abusar de... No, no, eso ya sería abuso. Por lo que te vamos a comer en la fiesta, pero venían ya los dos días. Pero la propuesta puede estar en el reality, que surgió al aire. Claro, ah, mirá, ahí va. Sí, claro. Te estimamos. Lo hacemos de nuevo. Claro. Hacemos de nuevo. Llamamos a Muriela, que está cerca. Pará, ¿querés nombrar alguna empresa a esa hora, Cristian? No, a Janos. Le agradezco a la gente de Janos que nos está ayudando con la... Seba, subir mi historia. Sí, o vos, jirafa. Sí. Es más, podemos comprometer a la gente de Janos que hagan la fiesta de fin de año para ustedes. Sí. Y nos metemos la fiesta de fin de año con ustedes. ¿Y cómo se llama? ¿Y luna de miel? ¿Ya hay canje? No, todavía no. Todavía no. Hay canje. Tenemos la fecha, pero el pasaje que gatilla. No, bancar un cachito que llegue. ¿Qué banco va a decir? No, no, no. No te hacen pagar un pasaje. No te hacen pagar un pasaje. Dolarizado. Llevan en peso. No, no. Yo creo que... En estos días... En estos días estuvimos por la cancha de Atlanta. Sí. Un número que lleva te puede conseguir un departamento. Eso puede ser en el barrio. ¿Así también? Sí. ¿En qué barrio están viviendo? Acá en... En Palermo. Sí. Y hoy es más cool Villacrespo. Más hipster. Sí, sí. Más hipster. Sí. Escuchame, Cristian. Tengo mucha robería por ahí. Claro. ¿A dónde sería la luna de miel? ¿Se puede decir? Punta Cana. Punta Cana. Ahí está el canje. Falta de la llegada. El pasaje. O vamos nadando, en bote, algo tenemos que conseguir. Ya tenemos hospedaje allá y todo eso. Ya hay hospedaje. Tenemos. Ya nos consiguieron hospedaje. No, vamos. ¿No vamos a la luna de miel? Somos todo un combo. Ajá. Se me fue. No, no, se escucha perfecto. Ahí está, perfecto. Qué alegría, che. ¿Cómo? Pegamos un casamiento. O sea, es que cuando los vídeos me vinieron a la memoria, digo, claro, ¿cómo no van a estar ustedes? Sería como una hipocresía invitarlos. Fuimos todos a un casamiento de otro famoso que nos invitó. ¿De quién? No lo vas a adivinar. Se casó ya hace muchos años. ¿Cuánto hace? Somos buenos invitados. Para los productores, de esto no había ninguno. No habían nacido. Nacho Sosa. Yo hablaba, creo que en el video tenía función. Tenía función. Pero comemos moderado, tirando a mucho, pero bien, digo, le hacemos honor a todos los platos, bailamos. Todo hicimos. Todo hicimos todo. El nivel etílico, ¿en qué? Respetuoso. Solo que... No, no, somos flojitos. No. Somos flojitos. ¿En cuál me quedo? No, no. Lo que pasa, para mí poco es mucho. Claro, se deben haber mamado fuerte, pero con poco alcohol. Claro. Este equipo se maman con poco alcohol. A mí me prometieron que el alcohol iba a ser muy bueno. Bien. Para que la cabeza no le duela a nadie. Al casamiento de Gonzalo Bonadeo fuimos. Sí. Ah, bien. Y la pareja sigue bien. Sigue bien. Traemos suerte. Y después una ex productora se casó. Sí. Denise, le mandamos un beso. Tengo entendido que siguen casados. Sí, sí, sí. Bien. Traemos suerte. Me gusta eso. ¿Hay DJ para la fiesta? No sé. Seguro. Hay que trabajar. Felipe Boeto. Felipe de Janos. Felipe Boeto. Hay que trabajar con la gente de Janos. Hay que trabajar. Tenés que venir con Celeste ahora. Sí. Antes del casamiento tenés que venir con Celeste. Así organizamos todo. Es más, vamos a ver cuál era la fecha. Sé que era o a fin de septiembre o en octubre cuando vinimos. Voy a averiguar. Claro, ese día. Y vamos a replicar ese día. Perfecto. Se lo paso a la productora. Ahí está. Así lo replicamos ese día. Ya están buscando. Qué lindo. Y venga con ella. Bien. Y obviamente les traemos la invitación. Perfecto. ¿Te parece? Sí. Todo formal. Yo creo que nosotros podíamos ofrecerte distintos shows para tener. Yo lo agradezco. Agusti. Pablo Pérez Inés me dijo que. Pablo Pérez Inés viene. Ah, mirá. Claro. El manager de Oblab. Claro. Por eso digo. Vamos a ir para allá con todo. Las chicas pueden hacer un show del caño. Si te sirven. Julita no. Agusti y Kiarita Mastrán. Te hacen el show del caño. Ah, ¿sí? Meten caño ahí. Está bien. Bueno. No quise decir si tiran caño. Pero bueno. Casi lo tiro. Casi lo tiro. Nacho Sosa hace carteles. Ahí puede haber un caño. ¿Ves el cartel de Urbana Play? Mirá, date vuelta, Cristian. No le digas, date vuelta. Ese lo hizo Nacho. Me encantaría eso en la fiesta. ¿En la fiesta? Eso en la fiesta me encantaría. Celeste y Cristian. Celeste y Cristian. Te digo en qué muy bueno se va. Hace jueguito. Todo el tiempo que quieras. Lo podés tener de recepción. ¿Viste? Haciendo jueguito con la pelota. Para los chicos. Sí, claro. Los chicos se entretienen. Está ahí haciendo jueguito. Julieta hoy dijo que le gusta cuidar bebés. ¿Tenés algún amigo que tenga bebés? Celeste. Acá de Certía. Bueno, yo cuido bebés. Tremes y tiranela. Perfecto. Y arma porros impecables. Nacho lo fuma también. Así que no suena. Uy, lo chico. Otro Nacho. Quirón, Quirón. Para mí callémonos que nos va a desinvitar. Sí. Escuchame. El 15 de noviembre vinieron. 16. ¿Escuchás? El 15 de noviembre vinieron la última vez. ¿15 de noviembre? Sí. ¿Listo el 15 de noviembre? Ya lo cerramos si querés. Perfecto. El 15 de noviembre viene. Siguémonos que no sea domingo, que no sea sábado. No, ya te digo. No me digas cuándo cae. A ver, pensás. Martes. El 15 de noviembre cae de martes. Creo que cayó martes ese día. Él está hablando del pasado y vos estás hablando del futuro. No, fue el año que viene. Ah. Claro, este año. Este año. Este año. Tiene que caer o miércoles o jueves. Pará. 4 de noviembre. No, miércoles. Perdón. Ah, sí. Miércoles. Miércoles. Estoy destrozado. Lo hacemos ahora. No, miércoles podemos. Podemos. Miércoles puede. Sí, sí. Ya lo agendamos. Ahora le digo a Celeste y lo agendamos. Calendado. Perfecto. Sí, veo el parecido si es parecido. ¿Querés ver el video de cuando le pediste casamiento? Yo creo que ustedes tienen un filtro que me hace parecido a Cavani en la pantalla. No, ya es natural. Sobó, ¿no? ¿Querés ver el video de cuando le pediste casamiento a Celeste? ¿Lo tenés? Esto sucedió el 15 de noviembre del 2022. ¿Qué? ¿Te querés casar conmigo? Vamos a la tanda. Arrodillate. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda. ¿Vos le decías arrodillate a Celeste, Obla? No. A mí me dijo arrodillate, arrodillate. ¡Vamos! 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 Aprovecha para abrazar. ¿Te puedo organizar una tanda de música judía en la fiesta? Sí, y va a haber, va a haber. ¿Hay rusos? Pará, mi apellido de mi madre es Kenyan. Ah, bien, va a haber también. Ahora, perdón, una tanda, dos canciones. ¿Qué es la tanda? Dos canciones, dos canciones. Hay otras más al lado B también, Obla. Axel, ¿te gusta para hacer un rueto ahí? ¿Va Axel a cantar? Sí, Axel canta, va a estar. Bien, bien. Te veo ahí con Muscari. Bueno, ahora ya no están parecidos con Muscari, pero te veo ahí con Muscari. Vino la semana pasada a Muscari. Seba, podés tocar el piano en la recepción. Puedo tocar el piano. Ah, está bien. Pero tocarlo. Tocar, tocarlo. Sí, me va a escuchar. Tocar las teclas. Sí. Ahí está mi piano. Es el Seba. Bueno, muy gracioso todo, Cristian, pero hoy viniste a Fútbol Muerte. Uy. ¿Sabés de qué se trata? Me encanta. Nosotros no nos hacemos cargo de lo que te vaya a pasar. Se pudrió. ¿Ok? Hasta acá fue el caballo genérico. Hasta acá fue el caballo. Y ahora veremos qué es lo que pasa ahí. Qué nos queda. ¿Ok? Bueno. Bueno, nos diste una gran noticia que te casás y que nos invitas. Ya tenemos fiestas de fin de año. Es espectacular. Más que invitarlos ustedes. ¿Podemos ir con oyentes? No, no, no. ¿Ustedes me quieren hacer como el Chorigaves? No, no, no. Yo tengo el Chorigaves. Salón ya está seguro, ¿eh? Si no, acá en la terraza. Sí, sí, sí. Bien, Janos. Muy bien. Cristian Sancho, en Vuelta y Media y en un ratito en Fútbol Muerte. No, acá en Vuelta y Media y en un ratito en Fútbol Muerte. No, acá en Vuelta. ¡Vuelta yligtanna! ¡Gracias! 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 Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 ¡Buen día! ¡Gracias! ¿Quién era? Por favor, Cámbes, por favor Por favor Sí Pero se te ve muy bien Estás como muy... Luminosa Sí, ¿estás luminosa? ¿Estás contenta? Estoy mejor que la otra vez Evidentemente sí Ah, ok No me acuerdo de la otra vez Pero no estabas tan luminosa Estabas bien la otra vez también, ¿eh? Pero ahora estás mejor Ah, mirá ¿Por qué? ¿Cómo estás? Estoy enamorada, estoy muy enamorada Ah Sí, importante, chicos Yo también Yo como Cande también la vi anoche ¡Sí, reina, sí! Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos Alquiler de pantalla LED Televisores para exposiciones o congresos Consolas de juegos y de sonido DJ profesionales Acreditaciones Todo para tu evento Búscanos en Instagram Como Valmedia Eventos Y marca la diferencia Más info Valmedia.com.ar ¿Cómo te llamas, niño? Juan P. González El comediante más divertido presenta Soltero Un espectáculo multipremiado Todos los jueves y viernes en el Teatro Metropolitan No vas a parar de reírte Entradas en plateanet.com O en la boletería del teatro Llega Semana Palladium Del 4 al 11 de septiembre Conseguí los mejores descuentos Para viajar durante el 2024 Hoteles all inclusive para familias Y también solo para adultos En las playas más increíbles del Caribe y Brasil Ingresá en palladiumhotelgroup.com O consultá en tu agencia de viajes de confianza Y organizá ya tus vacaciones de verano Llegó la quinta edición de Previaje Compra del primero al 7 de septiembre Viajá del 29 de septiembre al 17 de octubre Con un 50% de reintegro de tu compra Para usar en toda la cadena turística del país Conoce más entreviaje.gov.ar Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Yo creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino Yo creo en mi país Crear es un programa del Ministerio de Economía Para aumentar el crédito productivo De las empresas nacionales Con el objetivo de generar más valor agregado A nuestros productos Y nuevos puestos de trabajo Entra en argentina.gov.ar Barra crédito argentino Y busca el mejor crédito para tu empresa Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia El coinor es el coinor Perdón, perdón Pero es una heladera Sería la coinor La coinor es la coinor Heladera Con Ofros Duo Cooling Y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasme un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras Coinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Encontrá los mejores precios En www.sushipop.com.ar Si estás en Capital Tigre, Vicente López, Rosario, Córdoba Te lo llevamos a tu casa Together Open Air Presenta Corolova and Friends 7 de diciembre, 23 horas Madero Portwalk Corolova Matador Anhauser Packs Entradas a la venta en 20.com.ar Invita Plegaria Infinite Corolova and Friends Tortugas Open Mall Tiene de todo En un mismo lugar Encontrás las mejores marcas Y un montón de opciones Para comer y divertirte Vivitom Llévate mucho más para contar En cervecería y maltería Quilmes Tenemos un nuevo motivo para brindar Trabajar todos los días Para ser una compañía carbono neutral Y es que cada vez que elegís Uno de nuestros productos Estás eligiendo innovación Y un compromiso con el planeta Porque sin él No hay nada Al planeta Salud Cervecería y maltería Quilmes Rumbo a la carbono neutralidad Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Al fútbol Se juega bajo lluvia Al fútbol Se juega en el barro Ganar es vivir Perder es morir Esto es el fútbol O muerte Presenta el fútbol Palazzo de oro De platino De brillantes Un fuerte aplauso para Héctor Di Payaso Aplauso por favor Gracias ¿Cómo está Piba? A punto de renunciar Hoy es mi último programa Arrancamos Es un enano colgado De la bola Amirita Sos un collar de melón Ya estoy en Linkedin Hablando de melones Tenés una frutería Vos Piba Digo por melones Por este tipo de comentarios Es mi último programa Pero si te quedan divinos Y si las compraste Son tuyas a lo mismo No voy a responder Pero olvidate No voy a tolerar Esta falta de respeto Un poco de humor Para empezar el programa Porque la cosa no está Para humor muchachos La cosa no está No me hablé No me hablé Vamos a presentar Nuestro invitado Cristian Sancho ¿Qué hace Cristian? Bien, ¿vos? Eh ¿Cómo querés que te? No Asustado por lo que es El fútbol argentino Hoy sabemos que sos Un tipo que le gusta el fútbol A mí me gusta el fútbol Pero bueno Pero bueno ¿qué? A veces se da A veces la meta No, no No, no Pero fútbol Perdió Boca Perdió River ¿Qué está pasando? La consigna hoy Para nuestros oyentes Es Michelli y Almirón ¿Se tienen que ir? Eh Perdóname Uno en los dos Para mí ya se fue Ah, ah, ah Es informal Pará, pará, pará Pará, pará Edito, ¿vos me estás diciendo Que uno en los dos ya se fue? Uno en los dos Uno tiene un pie afuera Y el otro Ya tiene la valija hecha O sea Edito, ¿vos me estás diciendo Que uno tiene el pie afuera Y uno tiene la valija hecha? Yo te voy a decir Uno está en duda El otro Ya hizo así Mirá Está moviendo la mano El fútbol Porque la gente A mí lo que me cuenta A mí lo que me cuenta Y la gente Esto en la casa Lo tiene que saber Claro A mí me cuentan Que River le quería ganar A Bele Ahí estuvo el problema River Michelle le dijo Hay que ganar a Bele ¿Y ganaron? No Cuando vos salís a ganar Y te clavan dos No ganaste Perdiste Perdiste No es que no ganas Una cosa es no ganar No La otra es perder Perdiste Perdiste Tanito ¿Qué querés que te diga? ¿Me llega la misma información? A ver A mí me llega información ¿Qué te dicen Tanito? De que uno de los dos Habría mandado un sticker De un perro saludando Al grupo de Whatsapp De los compañeros Ahí tenés Es fuerte lo que decís El perro puede decir Ola pero puede decir Chao también ¿Lo podés repetir Tanito? A mí me llegó Hay una catura ¿Es una buena fuente Tanito? Es una catura No, no Está bien Es una catura Catura de pantalla Acá Llegó Uno de los dos Puede ser Michel y puede ser Mirón Sí Que mandó un perrito Saludando al grupo de Basá Mirá Que claramente Me estoy yendo a la mierda Me estoy yendo Esa es la lectura Boca clasificó por la Copa Libertadores Pero una cosa La Copa Libertadores No es el campeonato No es el campeonato No es la Copa de la Viga No es el campeonato Una cosa la Libertadores Y otra Y ahora tiene que jugar con Palmeira Palmeira no es Racing Palmeira no es Racing No es Racing Es que yo tengo la aposta Porque no ganó a Boca A ver Sancho La realidad es que ayer No fue Cavani a la cancha de Tigre Jugaron en la bombonera Estuve yo Entré yo a la cancha Ah Ah claro ¿Sabes que yo lo veo? Guau Este es igual a Cavani Este es igual a Cavani Este es igual a Cavani Ese fue el problema No le echen la culpa a Eddie Fuiste vos Eddie descansó ayer Déjenlo descansar La meta toda no ¿Qué le decís a Eddie? ¿Qué sos? ¿Somos homosexual? ¿Eh? No, ¿por qué? Yo le hice motines Eddie Vos no estará ¿Vos viste Botinera? ¿Eh? ¿Vos viste Botinera? La Moni la veo Yo no veo novela No soy gay No sé Por ahí Estás proyectando ¿Qué proyectando que hay? No me hables en difícil No Si querés ir al cine Andar allí ¿Qué querés quedar? Empecemos ¿Cabani? Estoy fanático de Bielsa Igual Porque vos sos de Niul Claro Por eso te hablo de difícil ¿Y por qué no vivís en Rosario? Porque está en Uruguay ¿Por qué vos no vivís en Rosario? Todos los caminos conducen a Cavani ¿Por qué vos no vivís en Rosario? Si sos de Niul Porque estoy acá Entonces no sos de Niul La mejor ciudad del mundo No sos de Niul Si vos sos de Niul ¿Dónde tenés que vivir? Por lo menos 10 cuadras Por lo menos 10 cuadras O en Niul mismo O en Niul O en Niul mismo Sí ¿Y abajo de la tribuna? Por supuesto ¿Y por supuesto? Sería ideal Eso es ser un ninja Sancho Te ve y me hacés acordar Caruso No No Un día tiene que venir acá Lombardi Tiene que venir y Lombardi Un día tiene que venir A ver si se la van Sancho Vamos a enfrentar Sancho ¿Qué opinás de la traición de Messi a Niul? ¿Por qué traición? ¿Te lo tengo que explicar? ¿Por qué traición? ¿Por qué se puso la camiseta en la cancha de Niul? Porque nunca jugó profesionalmente para Niul Ya va a jugar ¿Qué? Ya venía a retirar a Niul Si se fue a jugar un intercantre Está con una camiseta rosa Es un negocio inatrativo Fue a jugar a Estados Unidos Para que lo vean los famosos Es inatrativo Es embarrate ¡Embarrate! ¿Sabés? Yo tengo una información Dicha por un familiar directo Le tenía miedo No quiso debutar a Niul Porque le tenía miedo ¡Es cagón! ¡Es cagón! ¡Es cagón! ¡Es cagón! Y se gana por penales ¡Ah! Le gana todo por penales Por favor ¿Qué tiene el cagón? ¿Es solo mellizó Soriano? ¿O no? Esos son cagones ¿No lo conocés? Esos cagones Esos no los conocés, ¿no? Yo no sé ¿Sabés lo que yo no entiendo? ¿Cómo Messi grita los goles? Estás jugando un intercambio Estás jugando un intercambio ¡Una camiseta rosa! ¡Una camiseta rosa! ¡Rosa! Por lo menos calladito Hiciste un gol y calladito Pedí disculpas Le pido disculpas al fútbol Porque estés jugando en un lugar Donde comen hamburguesas A las 6 de la mañana Vos no podés cobrar Por jugar en Estados Unidos No podés cobrar Te van a ver los atores Puto Si vos tomás un cumpleaños Y te ponés a jugar con los mocositos Y le hacés un gol Vos no le hacés Es más difícil que en Estados Unidos ¡No! Es más difícil Son todos pibes de Centroamérica Que también No, no, no Juegan al fútbol Juegan al fútbol Juegan al fútbol los demás Jate joder Tenemos mensaje A ver Vamos con Cristian Sancho ¿Qué hace muchachos? ¿Qué hace? Acá estamos Michele y Almirón Se tienen que ir a la mierda No ganan nada Muy lleno de plata Los jugadores llueven Pierden dos vacinos Después pierden contra el Tigre Del Masita Si no Que vengan a jugar al Federal Agarren un equipo del Federal Agarren Santa María Dicen Messi ganó todo ¿Cuántos Nacionales B ganó Messi? Nunca ¿Cuántos Argentinos A ganó Messi? Mirá Zapatero ¿Por qué no agarramos a alguno del Argentino Y lo ponemos en la MLS? ¿Sabes la cosa linda que pasaría? Ahí tenés Ahí tenés A los compañeros de Messi Antes de salir Dicen Muchachos Les refrescamos las reglas No saben jugar No saben jugar Pero sabés como se sopletean un par De Los Ángeles Lakers Eso Sabés como lo dejan ¿Vos qué opinás Sancho? Yo pienso que lo que están diciendo Es una barbaridad Bueno Pero vos sos actor también No, no Yo soy actor ¿Sos modelo también? No, no Encuentro sororidad aquí Con la ¿Sos qué? Sororidad ¿De qué hablás? Encuentro sororidad ¿Quién es sordo? Con vos ¿Eh? ¿Eh? Con vos Yo estoy Démosle un poquito de cabida Estoy de salida ¿Te la querés voltear? ¿Te la querés voltear? Estoy de salida No me dejan hablar Mirá que somos amigos del marido No me dejan ¿Quién es el marido? Somos amigos del marido Es un buen tipo el Dorito Buen tipo La deja venir No me deja venir nadie Yo vengo sola Soy periodista deportiva Me tienen acá Diciendo la hora y la temperatura Pero a veces Quiero hacer una columna de handball No me dejan Y a veces Piba No te lo venimos diciendo Pero a veces lo vimos con ropa arrugada No estás cumpliendo con lo de Último programa Les pediría Que solamente Hagan lo que tienen que hacer Agradezcan a Damián Oro Porque no están Agradeciendo El auspicio La puta que te parió Damián Oro La puta que te parió Damián Oro A mí no me da canje Escuchame Ya te va a llegar Ya te va a llegar A mí no me dio un carajo Le vamos a prohibir el canje Si no me da a mí también ¿Sabés que el canje No vendría bien a nosotros? ¿Cuál? Y en lo de boxer ¿Qué hace? ¿Sabés que no vendría? Sí, tengo tono Tengo unos agujeros No sabés cómo está ¿Qué querés? ¿Un calzoncillo? Sí Y la verdad que Una tanga Vos usás tanga No, el hijo El hijo El hijo El hijo Mirá que yo tengo abdominales también Pará, Tanito Pará Pará, Tanito Pará Mirá 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 Este tiene uno solo Pero potente Mirá 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 que te llevo Agarrás a ti como te dejo Este cuando Cuando fue parte de la selección Este campeón del mundo Campeón de América ¿Y qué año saliste campeón del mundo? No No, no, no Decímelo Decímelo No No, no En el 2043 Dale Vení unos pezones ¿Sabés lo que eran los pezones? No sabés lo que eran Dos platos de postres No sabés lo que eran Saliste campeón del mundo No 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 Dejate, joder Y vos sos modelo Dale, vos ¿Por qué modelo? Sos modelo Vos sacaste un perfume ¿Hay algo más trolo que sacar un perfume? Sacá botines Hay algo más trolo que sacaron el culo Vendé canillera Dejate hinchar Vendé canillera Un perfume Perfume Ni el hijo del Tano saca perfume Ni mi hijo ¿Qué? Pero lo vendo en la cancha de Atlanta Pongo una manta y lo vendo ahí ¿Sabés lo que es el hijo del Tano? No te compra nada ¿Qué quieres que ir a ver? Buscar y Rambo al lado del hijo del Tano Dios mío Ya te voy a ir a buscar Ven a buscarme Te voy a ir a buscar Mirá cómo voy Te espero Mirá cómo voy Mirá que voy a buscar Vení 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 Ah, para nada vamos Muchachos ¿Eh? Somos amigos, somos amigos ¿Qué es la violencia? Hay más mensaje ¿Otro? Quisiera opinar Pico Gallardo Afuera No, el Tano y tú lo dijo Pero se dijo acá en este programa Se dijo acá Se dijo acá Y después Tenemos información Tenemos información Sancho, para vos se tienen que ir Micheli y Almirón Micheli no Almirón, sí No me gustan los tibios Micheli no Almirón, sí ¿Por qué le tenés miedo a Micheli? A Micheli lo conozco Y es un tipo de trabajo Un tipo de trabajo El hijo del Tano también Es un tipo de trabajo Pero de cocina ¿Sabés cómo amasa? Después se copa y amasa Cuega y goza Fideo, poronga Pero No, no, no Pero es un laburante El pibe es un laburante Está laburando Un laburante Bueno, está laburando En la cocina Eso no es labur ¿Te pagaban bien Por mostrar que el solcillo? Muy bien Muy bien Nos hace falta pegar Un laburito Sí, uno se Sí, pasa que ¿Y te fue bien con la mina Con eso? Sí, algo agarré A mí no me fue mal Mirá, mirá Yo estoy con la Moni ¿Viste? Sí Pero La chanchada la voy afuera La respeto la Moni Obvio, la chanchadita Por otro lado Ah, me gustan los códigos Código Sí Con la Moni Dos posiciones Se la abraza Cuando se termina Te quiero Después de mi vieja Soy lo más grande que hay ¿Y ahora qué situación está? Y ahora Cuando puedo salgo Y me divierto un poquito Ok Esperá Esperá Para mantener la llama Herviendo Claro Che Te íbamos a invitar a cenar a vos Sancho Pero no te invitamos Porque estás comiendo bien Hija de puta 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 No seas hijo de puta Hija de puta Esa muriega El otro día estaba No te ofendés Si te cuento algo No, no, contame Contame Llego a la casa el otro día Del feito No, le va a contar Que hijo de puta No seas hijo de puta Estaba el peo Con una foto De tu germo Buena 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 Che ¿Este? Este No, no Pará, pará Pará No, no Te explico Yo no No era Sí, sí Es un señor grande Es un señor grande ¿A dónde le ha ido? Es un señor grande No, no No, no No me mirá No, no No me mirá ¿Qué vas a ver? Estás jugando De pie ¿Qué estás haciendo? De verdad De verdad Dijo Escuchame una cosa Tengo maga en la de ser ¿Viste vestida a mi mujer? No, estaba forrando ¿Viste vestida a mi mujer? Semidenuda Jamás 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 Bueno, se me cruzó una imagen Pero jamás Yo me voy No, no No, no No, no No, no Estudio la pasé muy bien No, no Pará, pará Estarte un poco más Estarte un poco más Vos también Dale ¿Qué es este que? No, bueno Pensé que le iba a gustar ¿Cómo le iba a gustar? ¿Cómo le iba a gustar? ¿Qué es eso? ¿No, verdad? Yo por este conté Que con la muni También ese casco ¿Cómo? ¿Qué? No, no Pará, güey Fue una sola vez ¿Para qué hablás? Fue una sola vez Yo no sabía que era muni No sabía que era muni ¿Y vos? Era raro ¿Y vos? ¿Yo qué? O la foto de la piba una vez Auspicia Auspicia a Damián Oro La puta que te parió O muerte No, Damián Oro A mí no me diste ni una puta cadenita Mirá, dominales Mirá, dominales Mirá, dominales Mirá, dominales Pará, ¿qué tenés ahí? Jate, joder Es un excel Este es el homosexual Este es el homosexual ¿Viste que miró? ¿Viste que son todos homosexuales? Todos me quieren ver esto ¿Podemos ver? Son todos homosexuales ustedes Es la puerta pentágona Es la puerta pentágona Es la puerta pentágona No, vieron que Son todos homosexuales El abdomen Eh, jate, joder El abdomen de Sancho Es la puerta pentágona A ver si cabaña está así Sí No No, maté Siéntense, muchachos Sientate, sientate A vos te quiero sentado Este nos va a convertir en troll a todos Dame, mamá Muchachos, es un programa de fútbol esto Tenés razón Estamos a nada de pecar Dame otro mensaje, operador Qué jugador el Tano, loco Mi viejo lo vio jugar en el 86 Jugadorazo Unas paredes tiraba Pero lástima que el hijo Tira otra cosa ¿Qué está queriendo decir? Está hablando de que saca la basura A las 8 de la noche El hijo del Tanito es cocinero, viste Cocinero como vos, como ser ator Un eufelismo Un eufelismo, el cocinero ¿Vos qué sos ator? ¿Vos qué sos ator, Sancho? Y porque quiero conseguir chicas Ah, pero ya está, ya conseguiste Y ya conseguí una, así que ya me retiré Ya me estoy jubilada ahora Pero no, afuera tenés que hacer el seso, ¿no? No, ¿cómo haces eso? No, el amor La tenés que respetar No, el amor Pero respetala, Muriega No, más vale que la respetó Y por eso Repetala Tor de cocinera conseguí Con Muriega Eso está bien Una enfermerita de lujo Bueno, bueno, bueno Ahí tengo mi jubilación Yo le dije a Moni Moni, yo quiero que no me rompa la pelota Ahí está Que cocine Ahí está Es un pastel de papa y un e-book prefer Eso es Nunca te va a faltar guita, píndeme Nunca Y siempre dos Siempre Millonero perrito ¿Qué es esto? El perrito los sábados, nada más Bueno, también Muriega y el pami en solo corazón Hola Tor, muchachos Está clarita la estafa Clarita la estafa Michele Michele y Almirón Dos, cuatro copas Ahí está Es Nadio trabó Vos Vos Porque Almirón dirigió otros equipos O sea Pero boca a boca Boca a boca Boca a boca Es distinto Es distinto La gente en la calle La gente en la calle Es distinta ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que le pasa a Michetti Michelli ¿Cómo? Michelli 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 No, Michetti era difícil Que... Pero era rápida Que el tipo no sabe lo que es manejar No sabe lo que es manejar hinchadas ¿Entendés? No sabe Porque viene de un país Donde si se entusiasman Te va a ir a Polonia Muchacho Muchacho A un hijo le puso batear Ahí está Comprá el nombre entero Con lo que ganaba Yo me llamo Thor No, me llamo Neto Esto Más bien Este se llama Istian Más bien Este se llama Istian No No La gente en la casa Esto le molesta ¿Qué te parece? Pero River es River también River es River ¿Qué equipo es, Sancho? Es River No, tiene que ser de Newell ¿Por qué? De Newell Le había dado de Newell Vos te casás con una mina La mina tiene que ser de tu equipo Ah, sí Y vos no la vamos a hacer de Newell ¿Vas a seguir laburando, Muriega? Yo creo que no Que no Ah, ah Nos empezamos a entender Ahora está Nos empezamos a entender Cociná bien El mismo idioma Hablamos el mismo idioma Nos empezamos a entender Efectivamente Ahora qué Si vos Un poquito se cae la careta ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué pasa? Que después sale a laburar Te la coge otra Esto pasa, eh ¿A él le pasó? Sí ¿A vos te la cogeron también? Yo pensé que lo sabía Yo pensé que lo sabía Antes de casarse No, no, bueno No, no, no No sabía Antes de casarse Ah, el celular El celular No Antes de casarse Miráte qué es el celular No hay qué es el celular Antes de casarse ¿Viste? Te das cuenta Que son todos putos Son todos putos La puta que lo parió Son todos putos La puta que lo parió Son todos putos La puta que lo parió Pantuflas Inferno Presentó el fútbol a muerte Están calentitos Vas a sentir los pies Que los vas a querer meter En el inodoro Arroz doble calorina El miope Consulta también por arroz doble Gustavo y doble Silvia Jugar en el barro Es jugar al fútbol Jugar bajo la lluvia Es jugar al fútbol Ganar es vivir Perder es morir Esto es el fútbol ¡Operte! Para Swiss Medical Conectarte con las personas Que querés Y con las cosas Que te gustan También es cuidar tu salud Por eso Te invitamos a conectarte Con el siguiente tema musical En Vuelta y Media ¡Viva! Saturday morning Jumped out of bed Put on my best suit Got in my car Raced like a jet All the way to you Knocked on your door With heart in my head To ask you a question Cause I know that you're An old fashioned man Gracias por ver el video 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 Si, OneRage Alta espalda pegaste Si, es que me bajé Naranja X Y tengo una cuenta gratis Que me da plata todos los días Todos los días Más promos, tarjetas, cuotas, cero, interés Siempre, préstamos y mucho más Eso es tener espalda Fijate, descargala vos también Dale, me la bajo Dale Naranja X Qué lindo es poder La cuenta y la app son administradas Por Naranja Digital Compañía Financiera SAU La tarjeta de crédito Es comercializada por Tarjeta Naranja SAU Préstamo sujeto a aprobación crediticia Más información en naranjax.com En YPF Luz nos ponemos en el lugar De las empresas comprometidas Por un futuro mejor Optimizando recursos Y cuidando el medio ambiente Y estamos con ellas En cada parte del país Brindándoles energía eléctrica Eficiente y sustentable Entrate más en YPF Luz.com YPF Luz Energía donde tiene que estar Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104 3 Buenos Aires On Air Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial En iOS y Android ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos WhatsApp 1168-61143 Interactuas Y compartís Arroba Urbana Play FM En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook En todo el mundo A través de UrbanaPlayFM.com Urbana Play 104 3 Somos la radio que ves ¿Se pinchó un caño en el baño de tu casa? ¿Te cansaste de ver ese charquito en el piso? Usá la masilla epoxi 10 minutos de Pegamil Pegamil, una familia de soluciones Preparate para experimentar potencia y agilidad sin límites Con la nueva Yash Roser N250 Descubrí sus 24,5 caballos de fuerza Motor de 250 centímetros cúbicos Inyección electrónica ABS doble canal Y luces LED Nueva Yash Roser N250 Potencia y agilidad sin límites Atención amantes del rock The Hives En Argentina La banda sueca vuelve de las sombras para dar luz a su nuevo disco The Death of Randy Fitzsimons En el Teatro Vorterix 29 de noviembre agotado Nueva y última fecha 30 de noviembre Entradas disponibles en AllAccess.com.ar No te quedes afuera Todos los jueves Peugeot 208 Presenta una nueva edición del 21 De Todo Pasa Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos Y habrá un nuevo ganador Peugeot 208 El futuro nos atrae Llegó la quinta edición de Previaje Compra del primero al 7 de septiembre Viajá del 29 de septiembre al 17 de octubre Con un 50% de reintegro de tu compra Para usar en toda la cadena turística del país Conoce más entreviaje.gov.ar Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia Fiesta de pintura en Rex Del 4 al 11 de septiembre Hasta 40% off y cuotas en pinturas, herramientas, jardín y más Clientes Santander Sorpresa Con tarjeta Visa hasta 50% y 6 cuotas En Rex, encontra todo para tu hogar Rex Consulta bases en somorex.com o en santander.com.ar Diarco, Diarco Para vos y tu familia Compras en Diarco Con precios mayoristas Ahorras en Diarco Las compras del día son en Diarco, Diarco Encontra lo que querés Al precio que necesitas En Diarco y Diarco Barrio En cada manzana está Diarco, Diarco Together Open Air Presenta Corolova and Friends 7 de diciembre, 23 horas Madero Portwalk Corolova Matador Anhauser Pax Entradas a la venta en 20.com.ar Vita Plegaria Infinite Corolova and Friends Rompe con las estructuras Destapa una Miller Y disfruta de lunes a viernes De 20 a 21 It's Music Time By Miller Una hora de los temas del momento Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan Es nuestro momento It's Miller Time Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Personal más flow es más Más entretenimiento Más conexión Más velocidad Más diversión Contratá internet 100 megas en tu casa A 3.990 pesos por mes Y disfrutá Flow Flex sin cargo por 3 meses Para ver tus contenidos favoritos al instante No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Llegó la nueva Quilmes Ipa Una cerveza intensa y con carácter Nacida bajo el signo de Scorpio Y no de Pisi como Justin Y de Sagitario como Gachi, Pachi y esos dos Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Nos ves y nos escuchas On Demand En Youtube y Spotify Somos Urbana Play 104.3 Compartí la experiencia Compartí tu radio Al final Me quedo porque sigue vuelta y media una hora más No voy al analista No insistas me quedo acá mamá Tengo 40 años Creo que estoy en condición De tomar decisiones Traeme el café al balcón Dale que sigue con tres de azúcar Metele que llega Dios Vuelta y media Que queda una hora y no quiero perderla por vos La 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 La, 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 la Reconciliación Todo gracias a vuelta y media Asumo mi error Ven y escuchemos vuelta y media Besos, ternura Qué bien que me hace vuelta y media De vuelta y media Hola Dios ¿Qué haces loco? No sé si estabas escuchando el programa hoy Pero hoy estuvimos hablando de romper tradiciones en la familia Y un chico contó que Era el primer no circuncidado en su familia Porque en la tradición judía No circuncidan apenas nacemos A los pocos días Ya crecí con eso y No estoy de acuerdo en lo racional Pero de lo sentimental sí Como que Quedé ahí abrazado a la tradición Pero este chico bueno Contó que Que había zafado de esa tradición La tradición dice que es un pacto Y un pacto con vos Un pacto con Dios La pregunta es ¿Qué nos das a cambio? Suena interesada así la pregunta No como que Te tienen que dar algo a cambio Pero Si es un pacto Tiene que ser algo a cambio O Un pacto para qué Qué va a pasar de ahora en más Un pacto ¿Qué tipo de pacto? Eso es La pregunta que me queda flotando Ok Vivo sin prepucio No pasa nada ¿Cuánta gente vive sin prepucio? Y no le pasa nada Me perdí la experiencia de vivir con prepucio Ok Me perdí un montón de experiencias en la vida Ahora lo único que quiero saber es El tema del pacto ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué es? ¿Sigue vigente después de tantos años? ¿Tenés pacto con todos los que circuncidan? Es un montón de gente ¿Qué tengo que saber del pacto? Alguien me lo va a decir Me va a llegar un mail Un whatsapp Me tengo que dejar telegram ¿Qué onda lo del pacto? Hasta mañana Adiós Mujer Mujer No me dejes así No me dejes tan solo No quiero sufrir Vivir Todo este tiempo sin tu amor Me ha sido tan difícil Porque estoy herido por un aguijón Que es todo tu cariño Que es todo tu cariño Y se clavó tan fuerte En este corazón Y tu mirada La llevo encima La llevo atada Mi corazón Y para siempre Se va conmigo Está clavada como un aguijón Y tu mirada La llevo encima La llevo atada Mi corazón Y para siempre Se va conmigo Está clavada como un aguijón Mujer No me dejes así No me dejes tan solo No quiero sufrir Porque vivir Es mi amor Una tortura Para mí Si vos no estás conmigo No puedo dormir No puedo respirar Prefiero yo dejar Que el aguijón Me mate Y así pronto olvidar Y tu mirada La llevo encima La llevo atada Mi corazón Y para siempre Se va conmigo Está clavada como un aguijón Y tu mirada La llevo encima La llevo atada Mi corazón Y para siempre Se va conmigo Está clavada como un aguijón Antes del verano Antes del verano Escribí esta canción Llevaba como siempre Un puñal en el riñón Y lo único que podía salvarme Para este momento Era Fernando Alvareda Tocando El trombón El trombón Ese es el trombón Oh, 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 oh Hoy tu mirada La llevo encima La llevo atada Mi corazón Y para siempre Se va conmigo Está clavada como un aguijón Pero esta herida que llevo encima No pesa nada, solo el color Y todo el peso de tu mentira Toda la vida va a estar sobre vos Y tu mirada la llevo encima La llevo atada en mi corazón Y para siempre se va conmigo Está clavada como un aguijón Pero esta herida que llevo encima No pesa nada, solo el color Y todo el peso de tu mentira Toda la vida va a estar sobre vos La 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 Presenta el clima en Europa Ocho minutos faltan para las ocho de la noche Si estabas pensando en Riverito Bueno, la temperatura es de diez O sea, otro ocho no te doy Pero la humedad la va a adivinar Sebastián Marcelo Wanreich 58% Más 68% Menos 63% Menos 61% Pero, que mala suerte Ya sabes Presenta el clima Air Europa Vuele diariamente a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado del mundo Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo Y gracias a la presurización de cabina Brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag Air Europa Tú decides Vuelta y media Quiero tomarme un poco la vida con seriedad Vuelta y media Dejar una huella indeleble en la sociedad Y no es que te quiera culpar Pero no me dejas concentrar Vuelta y media Sos culpable De mi existencia intrascendente Como todo lo que me gusta Me haces mal Somos Urbana Play 104.3 Y estamos en Spotify Seguinos Y escúchanos cuando y donde quieras Urbana Play 104.3 Ya llega El 8 de septiembre Disfruta de una nueva edición del Movistar Freestyle Junto a Babi Neo Pistea Y todo el Freestyle en Ciudad Cultural Conex Los tickets se agotaron Pero podés mirarlo en vivo desde las 20 horas Por youtube.com Barra Movistar Argentina No te lo pierdas Movistar Con todo Evento a transmitirse en youtube.com Barra Movistar Barra Live El día 8 del 9 a las 20 horas El organizador no será responsable Por fallas técnicas y humanas en la transmisión Que por cualquier motivo imposibiliten el desarrollo del evento Fiesta de pintura en Rex Del 4 al 11 de septiembre Hasta 40% off y cuotas en pinturas Herramientas Jardín y más Clientes Santander Sorpresa con tarjeta Visa hasta 50% y 6 cuotas En Rex Encontra todo para tu hogar Consulta bases en Somorex.com O en Santander.com.ar Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Señoras, señores Ariel de Ráfaga Richard de Ráfaga Con nosotros Caramelo de Limón Para mí es la canción más linda de Ricky Maravilla La hizo dos minutos Me gustaría saber por qué la eligieron ustedes Y con Ricky fue que nos cruzamos en un evento Y nosotros obviamente somos fanáticos de la música en general Y de Ricky Sobre todo que tiene miles de éxitos No es que elegimos decir Bueno, cuidado, cuidado la bombachita O el petizo Que son los más clásicos Los hits Que todo el mundo conoce más Pero a nosotros nos gustaba esa Y dijimos Che, ¿sabes que nos gusta tu canción? Nos pusimos a joder ahí en el camarín ¿Hablamos la semana? ¿La hacemos? Sí, la hacemos A la semana estábamos grabando Un caramelo de limón En todo el mundo ¿Se pinchó un caño en el baño de tu casa? ¿Te cansaste de ver ese charquito en el piso? Usá la masilla epoxi 10 minutos de Pegamil Pegamil Una familia de soluciones El plan de la mariposa En el Luna Park Por entradas agotadas Nueva función Sábado 4 de noviembre En el marco de una imponente gira por Argentina Paraguay, Chile, México Costa Rica, Colombia, Uruguay y España El plan vuelve al Luna Park Anticipadas a la venta en boletería y ticket portal Producen Sabia y 300 Las Leñas Tiene reservada para vos la mejor temporada ¿Y vos? ¿Tenés reservada tu estadía en Las Leñas? Entrá en laslenas.com Y comenzá a vivir la temporada de invierno 2023 Las Leñas Es el momento Este mes en la Cardeus Celebramos nuestros 150 años de historia Con 150 ofertas increíbles Ahorra hasta un 60% Paga en 18 cuotas sin interés Y el envío es gratis 150 años Acompaniendo los sueños argentinos La Cardeus Tradición de calidad Hola amiga Ya soy Antón Nos encontramos en la terraza para almorzar Llegando Espérame que después de comprarme el vestido Aprovecho pasar por el banco Si después nos quedamos escuchando música Va a tocar una banda que me encanta Tortugas Open Mall tiene de todo En un mismo lugar Encontrás las mejores marcas Y un montón de opciones para comer y divertirte Vivitón Llévate mucho más para contar Supermayorista vital El mayorista de tu ahorro Ya viene It's Music Time By Miller Una hora con los temas del momento Para que cortes la rutina Disfruta de la mejor selección musical Con una Miller bien fría Es nuestro momento It's Miller Time Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años ¿Sos muy team TV Pero de a ratos te pasas a team internet? Telecentro tiene el team perfecto para vos Televisión 4K Para que tires magia con el control remoto Y te veas un reality de cocina en vivo E internet Mil megas Para que de vez en cuando También te veas una serie en la laptop Metido en la camucha Televisión 4K Más internet Mil megas A solo 5.999 pesos Contratalo llamando al 6380-0000 Telecentro Conectando con vos Para más información Consulta en telecentro.com.ar Agendanos en Whatsapp 1168-61143 Te estamos escuchando Somos Urbana Play 104.3 Listo Aldo Restaurant Combinada riquísimos platos De la cocina Italoamericana Y una de las cartas de vino Más completas del país Curada por Aldo Graciani Tienda.aldosvinoteca.com O Arevalo 2032 Gracias a Bilbo Café Una experiencia para los sentidos Lo se dice en redes sociales Arroba Bilbo Café Y Gontran Cherrier Arroba Gontran Cherrierar En Malavia 1805 Tremendas meriendas Que hemos degustado Y nos vamos Día María es el sol El sudor El color Es la dosis más fuerte y lenta De alguien que quiere reír Cuando debe llorar Y no vive Y está que revienta Gracias Sandra Por estar con nosotros siempre Y nosotros empezamos el camino De la despedida Señoras y señores Germán Tedeskini en la dirección Cristian Baez en la robótica Juan Bianchi en el graf Manu Bicho Rey en producción Volvió Camila Ibarra A las redes sociales De Urbana Play Un vuelta y media Conmocionado Porque el miércoles Volvemos al teatro Al teatro ópera Y porque el 7 de diciembre Iremos al casamiento De Cristian Sancho Y Celeste Muriega La verdad es una alegría Ya tenemos que Pasa el teatro Y tenemos que pensar Que nos ponemos Para el otro evento Que nos ponemos Tir, ojo lo mismo Es probable Ojo lo mismo Nacho Sosa Se despide de la siguiente forma El fin de semana Vi un perrito Un caniche paseando Con bozal Me dio para pensar Que tan malo puede ser Un caniche O sea ya naciste caniche Encima tenés bozal Ya naciste caniche No naciste caniche Ganó Claypole Te felicito Nacho Gracias Jugadores Jugadores Guido Coralo Un poco de ritmo Se me suspendió el fútbol Chicos ¿Por qué Guido? Porque nos juntamos 10 Estas cosas pasan ¿Cuántos eran? No, es que a eso voy Y no, pasa que llegamos a 5 Así que Perdón, pero no llegamos a 10 Se falta 1 o 2 Claro ¿Ustedes son un papelón? No hay gente para jugar Lo peor es que el grupo Tiene 38 personas No te puedo creer Nos juntamos 5 Qué bajos Bueno, son cosas que pasan Agustina Negenrati Iba por ese lado Me invitaron a mi primer partido de fútbol mixto Y yo siento que soy muy mala Pero empecé a entrenar ¿Me animo? Voy Sí, anda ¿Es hoy? No, hoy tenemos un entrenamiento Y es el jueves que viene Anda Vendate, vendate ¿Cómo venís con el fútbol, Agust? Creo que muy mal Muy mal Pero bueno Pero el partido mixto es para chonguear Ay, perdoname, sin querer Perdóname, ay Más o menos ¿Pero si iban casados? Es verdad Que ahorita Mariana Mastrangelo Tiene esto para decirnos Quedan 20 entradas Que no vinieron a buscar Así que mañana Mariana ¿Cómo decís esto en el aire? ¿Qué? ¿Van a buscar entradas? ¿A las 15? A las 15 horas ¿Hasta las 15? ¿Tienen tiempo? No, a las 15 Desde las 15 hasta las 19.30 ¿Tienes contender lo que digo? Cualquier persona Cualquier persona Que sea oyente Bueno, el que viene Porque está escuchando Claro Es oyente Sí, es oyente Felipe Andrés Boeto Se despide de esta manera Perdí la billetera Pero la recuperé Bien Y pocos días después No me digan Sí, me escribieron por Instagram Me dijeron ¿Habías hecho denuncias? Sí La de la tarjeta Tarjeta de débito Y pasó algo raro Que es que Me devolvieron todo Menos la billetera Hubo un cambio de billetera ¿Entiendes? Qué raro Y para mí no estaba tan buena Mi billetera como para Saliste ganando Robarla No, no Era peor todavía Pero no estaba tan buena la billetera Boeto Tiene la característica Que las buenas y las malas noticias Te las dan en el mismo tono Sí El chiste y la tragedia Una buena y una mala Contá que Nació un bebé Listo Felipe Acaba de nacer un bebé chicos Decí que murió una persona Falleció mi tía chicos Es lo mismo Es igual Es un talento no convencional Sí El mismo tono Bueno En una época Pablo Fábregas no tenía tono para hacer preguntas Es cierto Decía todo en afirmativo Claro ¿Qué hora tenés? No sabía preguntarlo Es cierto Nunca me sale Ahora también A ver Preguntame qué día es hoy ¿Qué día es hoy? Claro No pregunta Bueno A mí no me sale la Eña con la I Tenés razón Pero sí con la A Niandú Intentalo Apaña Decía apaña Apaña Albañil Albañil No para mí Si le haces fuerza te sale Pero en apaña no te sale natural A ver Apaña Ves que le pones un énfasis Porque lo estoy pensando Decía apaña Apaña Decía albañil como si dijera casa Casa Ahora albañil Albañil Cantá Nyan frifrufi Nyan frifru Lifralifru Decía albañil Albañil Pablo Daniel Fábregas El sábado Fuimos con papá e hijo Fuimos hasta Loma de Zamora Al hacer algo muy específico A la vuelta Macho Alfa Decidió Dije yo creo que salgo bien A Camino Negro Sin necesidad de De guays Tu todavía hasta recién volviste Me dio vergüenza decirle a Benito Estamos re perdidos mi amor No un poco perdidos Re perdidos estamos ¿Se dio cuenta a él? No porque A él le importan las calles Lo mismo que a mí La nada misma Mientras él sepa Que tiene un adulto Que sabe donde va Que en ese momento no ocurría No lo sabía Pero él estaba entregado en la suya Que yo estuve Estuve perdido Estuve perdido Estuve perdido Un momento decís Ah después agarré el toque Para decir Che sacame de acá Julietta Luciana Pink De las últimas noches Para poner la cola en la estufa Le pido que no Qué truena la que sea No no de verdad Le pido que no se pierda Esa experiencia Después de comer Viste que estás así Que te cruzás de brazos Y decís ¿Qué hago ahora? Como pongo una serie Bueno Bueno Se termina Crisis climática 4 o 5 de septiembre Ya empieza a hacer calor Estás chivando Entonces Antes de apagar las estufas Valoremos ese ritual Cola en la estufa Para todos y todas Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y volveremos mañana A las 5 de la tarde El abrazo a la distancia Y chau El programa de hoy Ha terminado Y sin darnos cuenta Hemos acompañado A una persona Que fue a esquiar Por primera vez Y se quebró La nieve No es lo suyo La próxima Vaya a la playa Hasta el próximo programa Vuelta y media